Hola amigos, buen día. Aquí de todo con la ONI, con unos consejitos que me encontré por aquí y por allá y me parecieron muy buenos para compartirlo con ustedes. 10. Ahorra energía al no discutir por tonterías y cosas sin importancia. 11. No hablar a quien no escucha. 12. No hablar o abrir la boca si no se tiene nada importante que decir. 13. No intentar probar ni demostrar nada a nadie. 14. Evitar gente negativa, gastadora de tu propia energía. 15. No es necesario mostrar belleza al ciego ni decir verdades a los sordos. 15. Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confía en ti. 16. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden por siempre. 16. Tu mente cree lo que dices. 17. Dile que será un gran día. 18. Dile que eres maravilloso. 19. Dile que todo va a estar bien. 20. Dile que lo mejor está por venir. 21. Elegir con quien hablar es importante. 22. Entender con quien estar callado lo es mucho más. 22. La gratitud está totalmente conectada a la felicidad. 23. Cuanto más agradecido estés por las cosas, incluso las más pequeñas, más feliz te sentirás. 28. Yız. 28.lon conquistado a la felicidad. 29. NoAssist, sino para la felicidad, los hechos, los hechos, los... Gracias por ver el video.